¿Qué onda bandales? Saludos Ramecadenas y pues bueno señores, continuamos con el World Truck de Batman Arkham Knight Justamente desde donde nos quedamos en el capítulo anterior Vamos por el episodio número 24 señores, a ver que tal nos ven este pedo Y recuerden que estamos buscando otra de las plantitas que puedan apoyar a Hiedra Venenosa Para quitar un poquito la Contamination La Contamination del Pichy Espantapajarosation Mamalonsuki ¡Está libre! Llamando la atención Sargento, hay una hierba alta en el cementerio, divinidad ¡Córtala! ¡Envío más drones señor! ¡Veo a Batman! ¡Destruyanlo! ¡Mierda! A la virga tan rápido llegaron esos vatos wey O sea, esos tomacos son más efectivos que la policía wey Sin respeto caro Y hablando de policías, quién sabe qué verga se hizo gordo No ha aparecido desde que se enteró de que Dice que por mi culpa Tu querida hija Fue secuestrada Si quiera que ya está muerta wey La verga ¡Hay daños en el Mamba! Mío, perra Apóyenme A huevos ¡Va a matar! ¡Destrosó un Randle doble! Contacto confirmado por múltiples defensas orgánicas La Hiedra aún lo ayuda ¡Envía más drones! La Hiedra se equivocó de equipo ¡Le dio al dron! ¡Sigue en el aire! ¡Sigue en el aire! ¡Aaah! 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 ¡No, me tiran un chingo de láser! ¡Nada puede detenerme! ¡Nada puede detenerme! ¡Táigo un man desconectado! ¡Herja sabe dónde estar! Maldito el helicóptero ¡Ah! Se murió el pendejo Creo que se llegó wey ¡Qué mierda! ¡Fortalecerá su corteza Y no podremos hacer nada! ¡Sabe exactamente dónde golpear! Ustedes van a ser míos, perras del mal Los tres, a huevo Presiones patéticas Fuego enemigo, el tron se mantiene Espantapájaros, hay bajas en el asalto a divinidad Da igual, este árbol no marcará ninguna diferencia Ni la hiedra ni nadie tiene poder para purificar su narcónica Radler, doble caída Es más fuerte que tú Mamba caído El objetivo Alfa alcanzó a Daimon Banner, hay daño Merga cabrón, por fin wey Lo destrozó señor, necesitaremos más tanques No, ahora se enfrentará a mí Batman ya basta Deja de actuar como un héroe Deja de pensar que puede salvar Nada No, encontraste otro hardware Bueno, aún tengo el aguacero ¿Quieres ponerle fin a esto? Ven a Bleak Island Y acabemos de una vez Ah wey Batman, si tú no eres el pedo Debes encontrar el aguacero Está matando mis plantas Lo destruiré Aguanta Muy bien, antes de Vamos a ver Tenemos un chingo de puntos Cabrón, hay que comprar alguna que otra mejora Wow Yo pensé que tenía más wey No mames Dispositivos Tecnología ¿Qué es esto? Los médicos Quedan incapacitados al instante Cuando intentan reanimar A un enemigo caído Amigos, no sé qué verga ¿Qué es esto wey? Dice Sabotear el escáner del modo detective Para que Aunque ¿Eh? Detective para que ataque a su usuario Ah, ok Cuando el escáner fije la señal La madre Sabotear el control de los drones Boa para crear una retroalimentación explosiva Incapacitar al instante enemigo más próximo Cuando detona Bla, bla, bla Como que no me late wey Prefiero algo de combate Y más si voy a pelear Contra el caballero de Arkham ahorita El combo especial de batarang El batarang permite Lanzar hasta tres batarangs explosivos Que detonarán al alcanzar Dice L2 Mantener combo especial para batarang Con el multiplicador lleno Vamos a comprar este entonces wey Está bueno Y este dice Disparar batarang un enemigo Y ejecuta un golpe aturdidor rápido L2 más triángulo El disparo de batarang Y Ok Con ese aturdir Aumenta el tiempo que transcurre Entre que arrebatas un arma Cuerpo a cuerpo A un enemigo Y esta se rompe No me interesa Suficientes Vamos a ver algo Aquí wey Sería batitraje Algo de resistencia Se anclate en una cornisa Situada cerca de un enemigo Y ejecuta directamente Una eliminación Eso sería Es útil Pero Un poco fiable No sé wey Aumenta 50% En ataque cuerpo a cuerpo Bueno Eso estaría bien Perfecto Ahora si wey Resisto más los vergasos Alfred Alfred Levanta los puentes No dejaré que salga De Bleak Island ¿Seguro señor? Que la batiala Analice el aguacero En busca de debilidades Yo me ocuparé De los tanques cobra Señor va a quedar Encerrado Con un enemigo Que lo supera En potencia de fuego No Lo encerraré a él No sé por qué Tengo la ligera sospecha Wey De que esos malditos tanques Que están ahí Son De los que tienes que Atacar por atrás Y a huevo O sea Como los odio Wey No perca No vengas para acá Viene para acá El perro maldito Wey No mames Vamos a hacerle La piche jugada Del tamal Wey Perdimos un cobra Sigan el patrón De búsqueda Se acabó Se acabó Batman Si una gotica Esa fuerza Perdimos uno Programando cobra Como apoyo Mirad esto Batman Contempla todo el bien Que hiciste Ojalá 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 Para Volverlos Mis aliados Eso sería genial Pero francamente Dudo mucho que se pueda hacer Además Este tanque Se ve demasiado grande Cabrón Cobra Ha caído Tengo refuerzo cerca Voy a enviarlos Análisis del aguacero Casi terminado Y ese como lo destruyo Wey Se me hace que primero Tengo que destruir A sus achichincles Y después de una batalla Campal contra ese Verga Uno contra uno Digo yo Wey La verga Que se hizo El cara de huevo Ah Verguisima Se dio la vuelta El maricón ¡Creding action! ¡Pitch! ¡Casi no te queda Escolta caballero! ¡Protege el aguacero! ¡Retírate! No puede vencerme El aguacero es demasiado Poderoso Motherfucka nigga ¡Pitch! Verga Es que viene el tanque Mamalonsuki A ese tanque Le tengo miedo Wey Está demasiado grande Ese verga Si los otros Tienen blindados Hasta los huevos Cabrón Imagínense Ese pinche tanque Sota De tener blindados No sé wey Hasta El estéreo Wey El estéreo Que traiga Y las bocinas Verga Para escuchar La rola Vamos Desgraciada tortuga Muévete Verga Me quedan dos Todavía Verga No puedo Verga Verga No puedo Desde acá Madre mía Me van a hacer Un sándwich Todo despejado Continúo patrullando Escúchalo Batman Esto no ha terminado Verga 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 Por poco Y me ve Wey Perdimos uno Programando Cobra Como apoyo ¿Qué crees Que estás haciendo? Acabaré el trabajo Este no es el plan Que acordamos Es un plan Que funciona Que el espantapájaro Sea tragante Con su toxina Quiere que sufras Pero yo te quiero Muerto Madre mía Olvídense de mí Perras Olvídense de que Existo Sigan haciendo su chamba Hay que patrullar Ya sea en el pinche aguacero Prioridad número uno El aguacero Aquí no hay nada Se largó Reanuden el patrullaje Ya cometerá un error El aguacero El aguacero está montado en el tanque del caballero de Arkham Su blindaje es demasiado grueso para un ataque directo ¿Cómo funciona el aguacero? Tiene la fuente de alimentación por dentro Pero le acoplaron un sistema de refrigeración adicional Ese es el punto débil Una ruptura iniciaría una reacción en cadena que destruiría el aguacero y de paso eliminaría el tanque Voy a reconfigurar su escáner para que localice los conductos de refrigeración Buena suerte señor Tengo que acercarme más para escanear el tanque sin que me vea El escáner no funciona desde tan lejos Debo acercarme pero sin que me detecten Estoy demasiado lejos para usar el escáner Demasiado lejos güey Debo acercarme sin que se dé cuenta el caballero Pero si lo tienes al lado cabrón Tengo que acercarme más para escanear el tanque sin que me vea Verga, verga, verga Va a dar la vuelta esa mierda ¿Cómo hacerlo para que no me vea? Pues simple y sencillamente tengo que rodear esa mamada güey Ratio láser de visión Los conductos de refrigerante discurren cerca de la superficie del tanque Puedo perforarlos con el cañón de 60 milímetros Pero no bastará con un impacto para poder permanecer cerca del arma Mi mejor opción es atacar y luego replegarme Como lo dice güey Mi mejor opción es atacar y botarme a chingar mi madre cabrón Eso de replegarme está puto güey La moda aquí es botarte a chingar tu madre cabrón Nunca te has enfrentado a algo así De seguirme maldito Intenta sobrecalentar el aguacero Márchate ya No puede ganar Ya tendrás otra oportunidad para matarlo Ya no voy a esperar más Verga, me pica del oído güey Ok, hay que acercármelo otra vez Si quieres el aguacero Ven a buscarlo Espérate, 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 espérate Tengo que esperar a que dé la vuelta a su escáner Ahí está Deja que te enseñe lo que es sufrir de verdad Voy a acabar contigo A la verga ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Verga, güey Oh, qué puto horror güey A su madre, no mames Verga güey Está culero ese pedo No escaparás No mames Qué gracioso güey Mira qué gracioso Ah, es chistoso este pedo Es chistoso, es chistoso No puedo pasar güey Y se ve todo cagado esta madre El aguacero no es un anzuelo, caballero Es mío Y Batman es mío Ah, ya valió verga O sea, miren cuánta vida le queda al Batyhubi Justo lo que mereces Este pedo ya valió madre O sea En este disparo güey Que le hice Me quito todo ¿Y todo por qué? Por estas mamadas Me quedé atorado Ah, no puedo subir aquí tampoco Qué verguísima Qué verguísima Que encima de que me ponen un puto tanque 400 mil veces más potente que el mío Bueno, el mío ni siquiera es un tanque güey Este tanque se fabricó para matarte ¡Enfréntate a mí! Verga madre cabrón No mames No mames güey Puta madre Carajo cabrón Y el de Ciudad Gótica Y el de Ciudad Gótica No, está muy Es que está muy culero güey Se mueve demasiado rápido ese tanque cabrón Como para estar tan grande y tan poderoso No mamen No mamen Puta madre No, es que qué chingadera cabrón No saben el maldito estrés güey Ah, su verga Púrate a cargar güey Puta madre Cuando quieras hijo de la verga No hay pedo Que por sí me vas a dejar hasta casa de la verga Ojalá que por lo menos estén destruidos todos No mames No 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 güey No mames Es que no puede ser esta mamada Tengo que matar otra vez todo güey No, no Putas güey No, no mamen Ah, chinguen a su madre Hasta aquí vamos a dejar el gameplay Cabrón Estoy demasiado estresado Como para continuar con esta mierda güey Qué pedo con esto cabrón O sea Cómo güey Cómo verga No mames Son siete malditos tanques Que tengo que destruir Antes de enfrentarme con el otro Es igual a verga Que lo más seguro es que me termine matando otra vez Qué mamada Puta madre Bueno Hasta aquí vamos a dejar esta chingadera Espero que estén disfrutando De cómo me hacen mierda güey Porque es lo único que están haciendo Si es así Recuerden dejar su like Favoritos Suscribirse Comentar y compartir Ahí me va a ver Es igual a verga También recuerden seguirme en mis redes sociales Señores Abajo en la descripción Van a estar los links Para que vayan Me sigan Y estemos Ya me vio Ya me vio Mátame Que estemos en contacto señores Yo soy Ramecadenas Ya saben que este pedo es Batman Arkham Knight Y nos vemos Hasta la próxima Chao